hola amigos desde todo estados de méxico dale me gusta este vídeo ahora y suscríbete muchas muchas gracias resumen del pronóstico del miércoles 2 al viernes 4 de agosto de 2023 desde el martes y hasta el jueves la onda tropical número 18 recorrerá gradualmente el sureste oriente centro y sur del territorio nacional estará asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplazará al sur de las costas de chiapas oaxaca y guerrero ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de chiapas veracruz oaxaca y guerrero el viernes la onda tropical será absorbida por la zona de inestabilidad pudiendo generar un ciclón tropical al sur de las costas de michoacán y colima propiciando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur del país durante el periodo de pronóstico el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste del país generando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región mientras que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de eeuu mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste norte y noreste de méxico los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos miércoles 2 de agosto lluvias muy fuertes con puntuales intensas 75 a 150 milímetros en guerrero oaxaca chiapas y veracruz lluvias fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 milímetros en chihuahua durango sinaloa y nayarit intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en sonora jalisco colima michoacán estado de méxico puebla tabasco y campeche intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en tamaulipas san luis potosí zacatecas querétaro hidalgo tlaxcala ciudad de méxico morelos y quintana roo lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en baja california sur coahuila nuevo león aguas calientes guanajuato y yucatán viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en campeche y yucatán con posibles tolvaneras baja california sonora chihuahua durango coahuila nuevo león tamaulipas san luis potosí zacatecas aguas calientes jalisco guanajuato y oaxaca istmo jueves 3 de agosto lluvias muy fuertes con puntuales intensas 75 a 150 milímetros en nayarit y jalisco lluvias fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 milímetros en sinaloa colima michoacán guerrero oaxaca chiapas y veracruz intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en durango tabasco campeche yucatán y quintana roo intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en sonora chihuahua tamaulipas san luis potosí zacatecas guanajuato querétaro hidalgo puebla tlaxcala estado de méxico ciudad de méxico y morelos lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en baja california sur coahuila nuevo león y aguas calientes viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura costas de oaxaca y guerrero viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora tabasco campeche y yucatán con posibles tolvaneras baja california baja california sur coahuila nuevo león tamaulipas san luis potosí zacatecas aguas calientes jalisco y guanajuato viernes 4 de agosto lluvias muy fuertes con puntuales intensas 75 a 150 milímetros en nayarit jalisco y chiapas lluvias fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 milímetros en sinaloa colima michoacán guerrero oaxaca veracruz y tabasco intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en durango zacatecas guanajuato estado de méxico ciudad de méxico morelos puebla tlaxcala y campeche intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en sonora chihuahua san luis potosí querétaro hidalgo yucatán y quintana roo lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en baja california sur coahuila nuevo león tamaulipas y aguas calientes viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura costas de guerrero y michoacán viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora campeche y catán con posibles tolvaneras baja california baja california sur coahuila nuevo león tamaulipas san luis potosí y zacatecas temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados baja california y sonora temperaturas máximas de 40 a 45 grados e baja california sur sinaloa chihuahua coahuila nuevo león y tamaulipas temperaturas máximas de 35 a 40 grados e nayarit durango san luis potosí veracruz tabasco campeche yucatán y quintana roo temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrado jalisco colima michoacán guerrero oaxaca chiapas zacatecas aguascalientes guanajuato querétaro hidalgo norte puebla norte y suroeste y morelos nota todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento nota 2 las lluvias pronosticadas en el rango de fuertes 25 a 50 milímetros muy fuertes 50 a 75 milímetros y puntuales intensas 75 a 150 milímetros podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados sindicados y eléctricas y eléctricas y eléctricas y eléctricas y la